Entonces, es esencial entender qué es la calidad de vida en el trabajo, así como saber cómo mejorar el nivel de satisfacción. Entonces, de esta forma, la calidad de vida en el trabajo puede ser definida como el nivel de satisfacción que está relacionada con actividades que uno ejecuta en el entorno laboral, un entorno laboral de calidad que promueve una sensación de seguridad y desarrollo personal profesional entre los trabajadores. Y también la calidad de vida laboral, hay que entenderlo como una forma de vivir la experiencia que cada persona tiene, las experiencias individuales y colectivas que una persona vive en relación a su trabajo de manera individual y con otros también. A lo largo del tiempo han existido diferentes elementos que componen el concepto de calidad de vida, y son estos de aquí los que tenemos aquí. El primero, ¿no? Nos dice tareas en el trabajo y poder de decisión, ¿no? También la motivación laboral, la satisfacción en el trabajo, el balance entre vida personal y laboral y los niveles de estrés laboral, ¿no? O sea, mantener un ambiente de trabajo sano y seguro, ¿no? Es una forma, pues, de mejorar la motivación y la productividad, ¿no? Entonces, el grado en que los trabajadores o los miembros de una organización en particular puedan satisfacer estas necesidades personales importantes es a través de sus experiencias en la organización, ¿no? O sea, la comprensión de las condiciones de trabajo ofrece, pues, estas oportunidades necesarias para mejorar el análisis de causas y efectos, ¿no? O sea, no solo se trata de satisfacer las necesidades de los empleados, sino que también mejorar la productividad, la capacidad de adaptación y la eficiencia de las organizaciones, ¿no? También entra algo muy importante, ¿no? Bueno, al mismo tiempo, la calidad de vida en el trabajo se preocupa por el clima general del trabajo, ¿no? Ya que hemos hablado mucho del clima laboral, ¿no? Es este impacto que el clima puede tener, ¿no? Y la eficiencia de la organización para resolver problemas, ¿no? Que surgen. Entonces, puede ser vista, pues, como una oportunidad para facilitar la toma de decisiones, generando procesos, pues, ¿no? De autocontrol. Muy bien, entonces, ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo mejorar la calidad de vida en tu empresa, no? Bueno, bueno, aunque la calidad de vida en el trabajo es importante para todo, en realidad, el Departamento de Recuerdos Humanos de una empresa, rara vez se encuentra, pues, la misma estrategia en más de una organización, ¿no? Ya va a depender de la organización y la forma de soluciones que tomen, ¿no? Entonces, destacamos principalmente tres factores claves a la hora, pues, de crear programas de bienestar y mejoras en la calidad de vida laboral, ¿no? El primero que tenemos es mente y cuerpo sanos, ¿no? Que vienen a ser claves para la calidad de vida laboral. O sea, la salud en el trabajo es la protagonista. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Cuando una organización tiene trabajadores saludables, el trabajo que realiza refleja su buen estado mental y físico, ¿ok? Entonces, una estrategia, ¿no? Que, como podríamos decir, le está enfocado en este ámbito, ayuda a incrementar la productividad, mejora la moral, reduce el estrés, ¿no? Por ahí también mejorar, pues, la alimentación de los trabajadores, que tengan estas pausas activas, ¿no? Que puedan tener, este, momentos de relajo, ¿no? O por ahí darles el descuento para que puedan ingresar a un paquete de gimnasio, ¿no? O con nutricionistas, ¿no? Eso también sería una muy buena opción. Y bueno, hay que recordar, pues, que el estrés puede ser un gran enemigo, ¿no? De la productividad y enfrentarlo con métodos, va a ser muy necesario, ¿no? Métodos que estén enfocados a la salud, ¿no? Para que se generen beneficios a largo plazo, ¿no? Entonces, es este punto, ¿no? Y garantizar, pues, también la reducción del estrés. Y como les mencioné, ¿no? Una alimentación completa, saludable. No solo para los colaboradores, sino para sus familias, ¿no? También, pues, es fundamental para mantener arriba la productividad y el ánimo, ¿no? La alimentación es muy importante. El consumo de agua, también, ¿no? Que se hidrate. El segundo punto. Mejorar la calidad de vida desde el espacio físico, ¿no? O sea, la calidad de vida laboral es sinónimo de un mejor ambiente físico, ¿no? O sea, no es lo mismo pasar ocho horas o más, ¿no? En un despacho, pues, pequeño, con poca luz, que esté desordenado, sin una sola planta. Que ir todos los días a un puesto de trabajo donde existe, pues, una iluminación natural, ¿no? Los muebles sean ergonómicos, que hayan plantas, que esté decorado como no le gusta, ¿no? Entonces, el espacio es un elemento con el cual, pues, los trabajadores interactúan. Aún sin estar, pues, consciente de ello, ¿no? Entonces, las oficinas que desean crear un mejor, como se diría, una mejor calidad de vida laboral, se preocupan por el carácter estético y espacial, pues, de las instalaciones, ¿no? Donde los trabajadores se sientan cómodos, ¿no? De pasar literalmente la mayoría de su tiempo, ¿no? Entonces, es así como la calidad de vida laboral en el trabajo se refleja directamente cuando contamos con cosas simples como sillas, cómodas, ergonómicas, una iluminación, una decoración y demás protagonistas del espacio laboral, ¿no? Y es que la comodidad, pues, puede generar estrés o empeorar, pues, situaciones donde el trabajador necesite toda su atención en la tarea que realiza, ¿no? Imagínense estar, pues, en, no sé, una silla que no sea adecuada y él tiene que estar ahí, o sea, las ocho horas, o sea, no va a ayudar, ¿no? Más va a estar pensando en su dolor, ¿no? Y puede empeorar la situación, ¿no? Entonces, es muy importante tener este punto en cuenta, ¿no? Que el ambiente influye directamente sobre la productividad y la calidad de vida laboral, ¿no? Entonces, subiendo estos, han hecho estudios también, ¿no? Estudios sobre qué tan importante es el lugar de trabajo y eso. En un estudio salió que en un 60%, ¿no? A los trabajadores le importan cómo esté su lugar de trabajo, ¿no? Aunque, bueno, esa es una cifra que puede variar dependiendo, ¿no? De las organizaciones y la estrategia implementada, ¿no? Es seguro que hay efectos positivos que harán notar su fuerza en el trabajo, ¿no? En los resultados que sí, sí tiene que ver mucho el lugar físico. El tercer punto es el bienestar laboral, ¿no? Mejora la calidad de vida en el trabajo. No existe, pues, un solo camino correcto, ¿no? Para crear una estrategia que le permita mejorar la calidad de vida, pues, laboral, ¿no? Pues, la mayoría de los programas de ese tipo lucen distinto, ¿no? En todas las compañías, ¿no? Entonces, esto es algo negativo, ¿no? Es necesario mejorar la vida laboral de los trabajadores desde... Que en realidad debe ser un proceso personalizado, estudiado y relevante, ¿no? Entonces, retomando, pues, ¿no? Al tema ya un poco de salud, los enfoques pueden variar desde incluir rutinas de ejercicio, en las tareas de los trabajadores, hasta realizar campañas de prevención, ¿no? Entonces, todo ello depende de los objetivos y necesidades también de la organización, ¿no? Entonces, esto también, ¿no? El bienestar laboral mejora claramente, pues, la calidad de vida en el trabajo. Hay que buscar el bienestar general de la persona, ¿no? Que se sienta bien en su entorno laboral. Muy bien. Ahora veamos estos cinco beneficios de impulsar la calidad de vida en el trabajo, ¿no? Bueno, ahora que ya sabemos los diversos factores, ¿no? Que inciden en la calidad de vida de los trabajadores, es claro que sus beneficios pueden ser variados, ¿no? Y estos, vamos a decir, que son los principales que impactan, ¿no? El primero es el alcance de objetivos y metas, ¿no? Luego, mayor productividad y rentabilidad del negocio. Tercero, estimulación de la creatividad. Hay claramente una reducción del estrés laboral y una mayor apertura en la comunicación y la colaboración, ¿no? O sea, crear una estrategia para aumentar la calidad de vida en el trabajo nunca debe ser, pues, una causa de estrés, ¿no? En la actualidad existe información muy accesible sobre el tema y empresas que se dedican también a acompañar a otras organizaciones en la mejoría de su ambiente laboral, ¿no? Hay empresas que se dedican a ello. Entonces, aplicar un programa para mejorar esta calidad de vida laboral conlleva muchos, muchos beneficios, tanto para la empresa como para los trabajadores, ¿no? Entre, bueno, hay que también saber que entre los más importantes se encuentra la asociación, pues, positiva, ¿no? Entre las prácticas de innovación, el lugar de trabajo y el éxito empresarial, ¿no? Hay empresas que se dedican a ello, a hacer dinámicas en equipo, a que se integren, también, este, aplican, ¿no? Lo que son pruebas para ver cómo está la satisfacción laboral, ¿no? Entonces, de igual manera, no solo se mejora la productividad, sino que se mejora la atención y la motivación. Entonces, el entorno laboral, además, se reduce, ¿no? Los costes médicos y ausentismo, ¿no? Entonces, estas medidas también aumentan lo que es la atracción y retención del talento, ¿no? Imagínense nuevos trabajadores fuera de la empresa, sabiendo que en esa organización se cuida al trabajador, o sea, va a ser muy atractivo, ¿no? Vuelve a la empresa más atractiva, ¿no? Entonces, por otra parte, a los trabajadores se les debe proporcionar más reconocimiento laboral, mejor salud, también un entorno de trabajo más estimulante, ¿no? Tiempo libre también de calidad, una dieta balanceada, un enfoque en la actividad física, ¿no? Mayor creatividad también y beneficios que mejoran el bienestar y la satisfacción, ¿no? Lo cual, pues, se va a ver reflejado claramente, ¿no? En esto. En esto se va a ver reflejado, ¿no? ¿En qué? En la evolución y desarrollo de los trabajadores, en una alta motivación, mejor el desempeño laboral, hay una disminución del ausentismo, disminución de quejas, un aumento en la satisfacción laboral y eficiencia en las organizaciones de mejoramiento laboral, ¿no? Entonces, al final, lo más importante es tener claro qué debe ser, pues, un elemento clave de la cultura empresarial de cualquier organización, ¿no? El que se cuide esta calidad de vida, ¿no? Entonces, es necesario trabajar con los trabajadores, valga la redundancia, para entender que es de, pues, valor para ellos, ¿no? En el ambiente laboral y cuál, ¿no? Cuáles también son sus principios, sus valores, sus necesidades de ellos, ¿no? Es muy importante también escucharlos, ¿ok? Entonces, aquí, ¿no? La pregunta es, ¿cómo implementar la calidad de vida en el trabajo, no? Bueno, implementar, como dice aquí, un proyecto de calidad de vida en el trabajo, no es una tarea fácil, requiere de compromiso y dedicación, ¿no? O sea, además de un enfoque de mejora continua, también, que asegure, pues, esta retroalimentación de cada una de las acciones, ¿no? Entonces, la calidad de vida en el trabajo se basa, más que nada, en la gestión del cambio, debido a que hoy en día, ¿no? Los retos son más grandes en términos laborales, ¿no? Las organizaciones que aseguran tanto la salud física como moral, ¿no? Esos trabajadores tendrán un índice bajo, pues, de absentismo, ¿no? Y sus trabajadores se sentirán comprometidos también con sus labores, ¿no? O sea, el bienestar de trabajo genera claramente beneficios positivos en materia, pues, de desempeño social y económico, ¿no? Los proyectos también de prevención van a reducir las enfermedades, los accidentes, ¿no? Lo cual, pues, también se va a ver reflejado en el presupuesto de la organización, ¿no? Entonces, es claro que no siempre es posible estar completamente satisfecho, ¿no? En relación a todos estos aspectos, pero es fundamental que las personas se sientan reconocidas, que se sientan también motivadas, que se sientan respetadas dentro de la empresa, ¿no? Entonces, es común pensar, ¿no? La calidad de vida en el trabajo como algo que depende solo de la empresa, pero, ¿no? Sin embargo, los trabajadores también tienen una gran, pues, responsabilidad, ¿no? En su bienestar dentro de las organizaciones. Muy bien, vamos a visualizar un video. A ver, un segundo. Un segundo. ¿Sabía que una de cada cinco licencias médicas en Chile se relaciona con algún trastorno asociado al estrés? Son los llamados factores de riesgo psicosocial los que provocan cuantiosas mermas en la productividad y rentabilidad de las empresas. Por ello, es tan importante velar por la calidad de vida en el ambiente laboral, ya que aumenta la satisfacción, la motivación y el rendimiento, reduce el nivel de conflicto y el ausentismo, ayuda a captar y retener el talento, mejora la imagen corporativa. Nuestro programa Calidad de Vida en la Empresa tiene por objeto incorporar hábitos saludables e implementar sistemas preventivos y de control sobre los aspectos que afectan la salud de sus colaboradores. Primero, desarrollamos un proceso de evaluación y levantamiento de sus necesidades. Luego, implementamos un programa acorde, expresado en diversas actividades saludables relacionadas con la alimentación, el ejercicio y la recreación. Las actividades son múltiples y de alto impacto en el mejoramiento de los ambientes laborales. La calidad de vida en el trabajo constituye una visión superior del mundo de los negocios y de la gestión organizacional. Contáctenos y un consultor especializado responderá todas sus preguntas. O sea, también el doctor Ja Workshop. Me llamo Edgar. Soy de Biblioteca, bueno, de la Santo Domingo. Sea de Santo Domingo. y no, sí bien, sobre todo esta última parte me pareció súper espectacular por lo menos te hace reflexionar acerca de lo que uno día a día está viviendo y no se da cuenta de cosas y entonces bueno, refrescarla de repente y otras actividades son para eso en todos los casos, hay que aprovecharla al máximo y yo la aprovecho Soy asistente de bibliotecas de la Biblioteca Lameda y me pareció súper linda la actividad, le doy muchas gracias a la universidad y bueno, también a la empresa, al contabilidad Soy Manuel, soy asistente de biblioteca, llevo trabajando acá en la universidad 19 años tengo un gran equipo de trabajo, buenos compañeros, unos jefes que realmente te apoyan en todo sentido, como persona, como trabajador, creo que somos un buen equipo ha pasado mucha gente por el sistema de biblioteca, hemos conocido grandes personas personas que han partido y emigrado a grandes lugares y han crecido junto a nosotros, las hemos visto partir en buena onda siempre dando lo mejor para este sistema como compañeros, como personas, siempre agradecidos de todo y esta actividad hoy día refleja que todo este equipo está unido y está entregando lo mejor de cada uno para que esto siga funcionando bien así que eso, un saludo a todos y un gran abrazo a todo el equipo y gracias a ustedes que nos han ayudado hoy día a seguir creciendo un poco más y a aprender a compartir de otra manera siempre hay cosas nuevas que aprender y estos cursos ayudan mucho y soy la directora de biblioteca y me ha encantado la actividad, encuentro que ha sido una instancia de reflexión de parar un poquito el trabajo que realizamos todos los días y reflexionar para crecer como persona y para crecer como equipo agradezco a recursos humanos y a la universidad que nos haya dado la posibilidad de tener esta instancia de desarrollo mi nombre es Irma y Turrieta, soy asistente de la biblioteca en Huichuraba y la experiencia ha sido muy grata, enriquecedora, lo agradezco mucho, muy amable María Aguirre, soy asistente de biblioteca en Huichuraba me ha parecido excelente la actividad, es muy buena instancia para conocerse entre las bibliotecas porque no siempre pasa y creo que muy buena actividad, muy buenas lecciones y provechoso el día completamente mi nombre es Wilson Campos, trabajo en la dirección de biblioteca en el área de adquisiciones de biblioteca y esta actividad en particular en realidad me llenó de mucha energía en realidad como sentir el reconocimiento, más que reconocimiento, las palabras que te entregan te da a entender de que el trabajo que se está haciendo, más allá del trabajo propiamente tal sino que te reconozcan como ser humano yo creo que eso es súper valioso, es algo quizás que uno no se espera porque generalmente te evalúan por el trabajo pero que en realidad las palabras que hayas escuchado te vengan que ver con la persona en realidad más que con el trabajo, es súper enriquecedor porque te demuestra que no eres solamente un número más, sino que eres un ser humano y que te reconocen como tal es súper emotivo en realidad, así que fue... te llenó el corazón en realidad ¿Qué va? muy bien entonces ahí también hemos podido ver en esos vídeos más que todo en el último un claro ejemplo no de actividades que ayudan a la calidad de vida no para mejorar esta integración grupal se dan pues juegos no primero a veces de los juegos como se dice el team building ayuda también mucho conectar con los trabajadores a sentirse más relajados a liberarse pues no de el estrés no de el trabajo cotidiano verdad bueno entonces el estrés bueno disculpe el bienestar no en el trabajo genera grandes beneficios positivos en realidad no en materia pues de desempeño social y económico no entonces los proyectos no de como les menciono de prevención van a reducir estas enfermedades los accidentes y se va a ver reflejado claramente no en toda la empresa muy bien ahora cuál es la importancia de tener calidad de vida y en el trabajo no en la mayoría de las personas la mayoría de las personas dedican la mayor parte de su día al trabajo no ya sea pues dentro de una organización o en su propio negocio también lo que puede pasar o emprender algo entonces permanece en una función considerada mala no con condiciones pues inadecuadas que no hace que la persona pues se sienta acogida y valorada no pues se desencadenan pues problemas de salud física e incluso psicológica no sin embargo se equivocan quien piensa que enfocarse en la calidad de vida del trabajo solo sirve para beneficiar a los trabajadores eso es tener pues un error no porque los trabajadores que se sienten bien en su lugar de trabajo y tienen una buena relación con los demás trabajadores se sienten más motivados para trabajar no se dedican más y terminan pues trayendo mejores resultados de la empresa entonces si la persona cree que lo que hace siente que puede evolucionar en su carrera que puede contribuir al crecimiento del negocio mejorar por su vida personal con los frutos de que el trabajo es muy probable que vaya a esforzarse más para alcanzar las metas organizacionales no y superarse pues todos los días no entonces como cómo puede la empresa promover más calidad de vida no primero ambientes adecuados para trabajar no ya hemos hablado de esto pero para que quede más claro no se hace de ofrecer la estructura física y las herramientas adecuadas de trabajo para que los trabajadores tengan acceso a todo lo que necesitan para realizar por sus actividades verdad el ambiente de trabajo necesita ya saben de la iluminación ventilación mobiliario recursos tecnológicos que sean apropiados y un espacio para los momentos de descanso y alimentación de los trabajadores no por ahí un comedor un lugar donde puedan sentarse para ver un en sus tiempos libres no la tele si están en su horario todavía de comida no pueden hacerlo para relajarse un rato no el segundo punto no recursos humanos siempre presente y disponible para los trabajadores no sea tener un equipo capacitado para hacer la gestión de personas es imprescindible no para que los trabajadores tengan todo el apoyo necesario nos estos profesionales trabajan para alinear las demandas de los empleados de los trabajadores con los objetivos estratégicos de la organización no hay para realizar los programas de entretenimiento y desarrollo que sean más asertivos para cada situación luego tenemos una empresa dedicada a la salud y seguridad del trabajo o sea trabajar es un en un ambiente salubre como podríamos decirlo y seguro es uno de los puntos más importantes también para la calidad de vida de los trabajadores no es común pensar en normas de seguridad solo en profesionales que involucran obras pues de construcción que manipulan pues máquinas peligrosas o sustancias tóxicas no pero todas las empresas deben estar atentas y minimizar los riesgos a los que se se exponen no los que están expuestos no sus empleados entonces hoy es común pues encontrar empresas con foco pues en tecnología en las que los trabajadores pasan la mayor parte del tiempo sentados frente a una computadora un ordenador no entonces en estos casos también es riesgoso no entonces se puede invertir pues programas de gimnasia pues laboral o que se incentiven las pausas para caminar y mover el cuerpo por ejemplo no para no estar todos los días sentados no entonces otra posibilidad es la implementación de programas y capacitaciones para reforzar reglas y cuidados no que deben ser tomados durante las actividades y principalmente cuando estas causan pues desgaste físico no emocionales luego hablamos de clima organizacional no y hablamos anteriormente de que el propio puedes trabajador debe vigilarse también a sí mismo para no involucrarse en chismes no entonces la empresa también necesita crear un clima organizacional que favorezca una buena interacción entre los trabajadores y no fomente el hábito de chismes no entonces la organización es la mayor responsable por así decirlo de establecer las normas y valores que serán pues vivenciados diariamente no en el ambiente de trabajo no por eso pues es tan importante dedicarse a construir una cultura pacífica respetuosa y alentadora no el 5 un plan de carrera bien definido y claro no sea la motivación es uno de los factores que influyen el grado de satisfacción de los trabajadores en el trabajo no entonces una persona que no ve su futuro no dentro de la empresa y no se siente valorada tiene más posibilidades no de sentirse desanimada no reducir por su productividad e incluso abandonar el trabajo entonces por eso la empresa necesita trabajar en la creación de planes de carrera no bien definidos y atractivos que que aumenten la motivación y la ambición no de sus trabajadores entonces ellos necesitan comprender exactamente lo que deben hacer para escalar en la carrera no además necesitan tener acceso a las oportunidades necesarias para su crecimiento no muy bien entonces bueno mejorar pues la calidad de vida no laboral de los trabajadores de la empresa es más que una estrategia de recursos humanos no un impacto positivo que esta acción tienen las personas desencadenan múltiples ventajas en todos los objetivos pues de la compañía no entonces cuando los colaboradores los colaboradores tienen una buena calidad de vida laboral puede sentir mayor compromiso y motivación con los objetivos empresariales entonces de ahí pues la importancia de ofrecer tanto un buen ambiente laboral también como ayudarlos a tener un estado físico emocional óptimo no para realizar sus actividades muy bien vamos a compartir otro vídeo calidad de vida la nueva frontera del rendimiento vivimos en un mundo que avanza demasiado rápido las mejoras provocadas por la ciencia y la ingeniería han hecho los procesos más rápidos y eficientes pero la economía moderna no ha logrado vincular el crecimiento de los resultados empresariales con la realización personal de sus colaboradores con el objetivo de seguir mejorando el rendimiento de las empresas debemos dirigir nuestra atención a las personas que las integran hoy más que nunca la competitividad de una empresa depende de su capacidad de fomentar desarrollar y comprometer a sus talentos la calidad de vida de las personas representa la nueva frontera del rendimiento por ello sodexo creó en francia el instituto para la calidad de vida quien como parte de su misión realizó en 2015 una encuesta entre líderes mundiales de diversas organizaciones los resultados sorprenden 91 por ciento identificó una relación estrecha entre calidad de vida y el rendimiento al interior de sus empresas 90 por ciento mencionó que la calidad de vida impacta en la satisfacción la imagen la reputación y en la productividad y 66 por ciento de estos líderes están convencidos que la calidad de vida es una prioridad estratégica en sodexo servicios de beneficios e incentivos chile llevamos más de 25 años brindando servicios que mejoran la calidad de vida de las personas con todo ese conocimiento hemos desarrollado el índice de calidad de vida laboral ahora a través de una plataforma web todas las empresas clientes de sodexo pueden solicitar y acceder gratuitamente a medir su calidad de vida laboral comparándose contra el resto del mercado esta potente herramienta aborda seis dimensiones relaciones interpersonales facilidad y eficiencia entorno físico desarrollo personal reconocimiento salud y bienestar aplique esta breve encuesta online entre sus colaboradores y en dos semanas su ejecutivo de sodexo le entregará un completo informe con el diagnóstico de su organización al conocer el estado de la calidad de vida de su empresa podrá realizar acciones para incrementar la motivación y el compromiso de su gente logrando una mayor eficiencia y productividad mejorando además la capacidad de atraer y retener talentos está preparado para este desafío solicite ya su índice sodexo a su ejecutivo muy bien muy interesante también este vídeo que acabamos de ver ahí ya les pasé el enlace para que lo puedan tener bueno eso también ya lo hemos visto verdad siete formas de que pueden mejorar la calidad de vida pues laboral no pero antes de ello hay que pensar no como ustedes creen que afecta a los trabajadores un entorno laboral desagradable no se ha demostrado no que el impacto negativo en el entorno laboral va a bajar claramente el rendimiento y la productividad de los trabajadores no incluso el estrés puede llegar pues a generar un ambiente que es inapropiado puede ocasionar enfermedades no que el fin no o sea al final no sólo afectan la salud individual del trabajador sino también a la empresa no debido al ausentismo por incapacidades pues médicas no imagínense hay trabajadores importantes pero si no reciben un cuidado adecuado se pueden enfermar no entonces a ver a ver a ver no tengo aquí bueno pero hay factores bueno pero hay factores si no está aquí ya hay factores que afectan negativamente pues la calidad de vida laboral no primero tenemos los factores individuales no como podríamos llamarlo que o sea si alguno de los colaboradores de la empresa no cuenta con una buena condición pues personal no va a tener una óptima calidad de vida laboral no por ello si algo anda mal en su estado de salud física y emocional no se alimenta o no duerme bien no su calidad de vida en el trabajo no será buena no y por consecuencia pues su desempeño no será el esperado no otro es hablamos ya de factores de factores organizacionales organizacionales no entonces estos influyen negativamente cuando la organización de trabajo o la estructura o la cultura organizacional o el clima laboral o la participación en la toma de decisiones no beneficia o como podríamos decir satisfacen o las necesidades de de los trabajadores no en función de su rol en la empresa muy bien y bueno eso es en sí son unos factores que afectan negativamente la calidad de vida laboral no para acotar luego tenemos las siete formas no en las que puede mejorar la calidad de vida laboral en los empleados no sea además de la técnica que ya hemos explicado no se debería poner en práctica estas siete formas para suplir las necesidades individuales de cada trabajador en el entorno laboral no en cuanto al entorno físico y ambiental no entonces su salud tuviera estar y las relaciones interpersonales no entonces en entorno físico y ambiental hay que implementar nuevas tecnologías no tener pues estándares de seguridad y mantener la la higiene no en el puesto de trabajo contar pues con mobiliario y las herramientas adecuadas no y en general pues propiciar un ambiente saludable y seguro para los trabajadores no siempre pues hay que hacerlo sentir bien y eso es lo que se puede hacer Eso ayudará a incrementar su productividad, ¿no? Luego tenemos la salud y bienestar, ¿no? O sea, por ley, los trabajadores deben tener un seguro de salud, ¿no? Pero realmente están aprovechando ese servicio, ¿no? Es suficiente para asegurar su buen estado de salud. Y ya por resultados, ¿no? O que puedan acudir a un nutricionista, ¿no? Pensar, pues, también una estrategia para realizar alianzas médicas. Preparar, ¿no? Que ofrezca, pues, una mejor atención a los trabajadores de la empresa, ¿no? Crear, ¿no? Crear espacios para el descanso, actividades físicas, ¿no? Y de dispersión, ¿no? Y, bueno, el tercero es reconocimiento y recompensas. Es importante reconocer los logros, pues, de los trabajadores. Ya que esta es una, pues, de las necesidades básicas de toda persona y no dejas de serlo, pues, en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, del mismo modo, el reconocimiento verbal podría ir acompañado de una recompensa, pues, monetaria o de otro tipo, ¿no? Entonces, lo importante es que cubra los intereses del empleado, ¿no? Como ya vimos en el tema de motivación laboral. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si los colaboradores tienen un objetivo personal, ¿no? Comprar una vivienda, ¿no? El mejor incentivo podría ser ayudarlos a ahorrar para ello, ¿no? Con recompensas monetarias, ¿no? O si el trabajador tiene una dificultad en su vida personal, ¿no? Compensarlos con días de descanso, remunerados, tiempo de almuerzo no extendido o turnos más cortos que podría mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, todo depende, pues, de conversar con los trabajadores cuáles son sus objetivos, ¿no? O qué les está sucediendo. El cuatro es motivación, retos y objetivos, ¿no? Ligar de alguna manera a los objetivos de la empresa, ¿no? Con los de tus o de los trabajadores, ¿no? O sea, puede aumentar la motivación y lograr, ¿no? Que suman nuevos retos desde su rol. Entonces, del mismo modo, cada vez que ellos no cumplen con las metas, se van a sentir motivados a seguir por más, ¿verdad? Luego hablamos también de relaciones interpersonales, ¿no? Como ya vimos, el ambiente laboral y las relaciones interpersonales pueden dañar o mejorar la calidad de vida en el trabajo de todos, ¿no? Por ello, hay que, debe preocupar, ¿no? Que el ambiente laboral, ¿no? Entonces, una manera de lograrlo, ¿no? Es crear equipos con participación de personas de diferentes generaciones, aplicar un modelo de comunicación bidireccional, ¿no? En los que todos puedan comunicarse directamente con todos, ¿no? Establecer normas de convivencia y aplicarlas justamente sin excepciones. El sexto es la formación constante, ¿no? O sea, mantener al equipo capacitado y información constante, ¿no? No solo va a ayudar a satisfacer, pues, de manera personal, ¿no? También les va a permitir hacer mejor su trabajo y hasta ascender, ¿no? Aportando, pues, sus conocimientos adquiridos en pro de los objetivos de la empresa. Y el último, el siete, desarrollo personal, ¿no? O sea, la formación va ligada al desarrollo personal de los trabajadores, ¿no? Pues, ellos, pues, pueden crear junto a la empresa, ¿no? Entonces, otra manera de mejorar este factor es a través, pues, de la jerarquía horizontal, ¿no? En la que todos podrían opinar y ser parte de la toma de decisiones en una empresa, en una organización, ¿no? Muy bien, entonces, es muy importante que los trabajadores sean felices, ¿no? Es lo mejor que le puede pasar a una empresa, ¿no? Que sus trabajadores sean felices. Características de la calidad de vida laboral, ¿no? Como dice aquí, la calidad de vida laboral aborda aspectos claves que las organizaciones deben considerar debido a que pueden afectar su entorno laboral cuando no se abordan a tiempo, ¿no? Las necesidades funcionales del empleado, alterando la productividad y el desempeño, ¿no? Y, bueno, las características de la calidad de vida laboral, ¿no? Se pueden definir, pues, desde dos puntos de vista, ¿no? En una perspectiva se relaciona con los propios trabajadores y, por un lado, con la organización, ¿no? Por otro lado. Entonces, ¿cuáles son estas características subjetivas? Como nos dice aquí, la primera perspectiva se caracteriza por variables subjetivas, ¿no? Como la motivación, la experiencia de cada trabajador, las percepciones, ¿no? La satisfacción y las emociones. Entonces, esta característica es parte de la llamada psicología de la calidad de vida laboral. Desde este punto de vista se destaca, bueno, eso, ¿no? Que en realidad los trabajadores tienen sentimientos positivos sobre su trabajo, sobre sus perspectivas de futuro, ¿no? Están motivados también para continuar y hacerlo bien, ¿no? Sienten que su vida laboral se combina muy bien con la personal y son capaces también de percibir, pues, un equilibrio entre los dos, ¿no? De acuerdo con sus valores personales, ¿no? Y a ver, ¿qué nos dice aquí en cuanto a características objetivas, no? Pero antes aquí, en este, a ver, nos estamos salteando esto. En este, en este apartado, ¿no? De características subjetivas, ¿verdad? Que es el primero. Se considera, pues, apropiado seleccionar subcategorías, podríamos llamarlo, que es el ambiente personal y profesional, ¿no? Como ya vimos, el trabajo y sus características, pues, inherentes, ¿no? Y sociales, se refieren a aspectos más que todo, aspectos y relaciones familiares, ¿no? Ya que, bueno, las exigencias del trabajo y la función tienen un cierto impacto en las responsabilidades que conllevan las relaciones familiares, ¿no? Luego tenemos las actividades personales y profesionales, interpretando como las capacidades de una persona, ¿no? O un trabajador, ¿no? Que se desarrolla profesionalmente para conseguir objetivos, ¿no? Y los beneficios, pues, organizativos, ¿no? O sea, a través de la organización en su conjunto, la relación positiva y los aspectos de ganar-ganar, ¿no? Que mejoran, pues, la organización en todos los niveles, ¿no? Ahora sí, tenemos las características objetivas, ¿no? Aquí, pues, ¿qué es esta segunda, no? Característica de la calidad de vida laboral. Se basa en las variables objetivas, a saber, pues, las condiciones físicas, económicas y organizacionales, ¿no? Desarrolladas, pues, por la participación y contribución de los trabajadores, ¿no? Entonces, esta característica está contenida en la denominada calidad del ambiente del trabajo. Entonces, como dice aquí, son procesos dinámicos y continuos, ¿no? Que aumentan la libertad también de los empleados que contribuyen a mejorar, pues, la eficiencia, eficacia, ¿no?, organizacional y el bienestar de los empleados en el lugar de trabajo, ¿no? Incrementando también la productividad a través de acciones planificadas de cambio organizacional, ¿no? Para mejorar la satisfacción del personal en su ambiente de trabajo, ¿no? Y ahí, pues, hablamos de medio ambiente físico, ¿no? Medio ambiente tecnológico, ¿no? Que se refiere a la disponibilidad de herramientas, ¿no? Al medio ambiente contractual, ¿no? En la disminución, pues, del trabajador sobre la contribución de soporte del trabajo, ¿no? Más que todo tiene que ver con la organización. Y el ambiente productivo, ¿no? Este es el ambiente, más que nada, social, que se refiere a las formas, mitos, por los cuales una organización, pues, fomenta, ¿no?, mejoras y aumentos en la producción, pues, en términos de eficiencia, ¿no? Entonces, como hemos visto, ¿no?, puede decir, pues, que la calidad de vida determina no solo el bienestar temporal de los trabajadores, ¿no?, sino también la estructura organizacional que interactúan con la psicología del trabajador, ¿no? Entonces, siendo de suma importancia que las organizaciones desarrollen programas de capacitación y bienestar, ¿no?, en su tiempo libre, ¿no? Entonces, de igual forma, los programas de responsabilidad social corporativa, ¿no?, deben crear, pues, estos espacios que estén enfocados en el acercamiento hacia los trabajadores, ¿no? Entonces, por lo tanto, las empresas deben asumir una responsabilidad para el desarrollo personal, si desean, pues, volverse más competitivas y eficientes, ¿no? Entonces, debido a que en la actualidad ya las grandes organizaciones están innovando en sus políticas y prácticas, pues, corporativas, ¿no?, de calidad de vida para satisfacer, pues, las necesidades de todos sus trabajadores, ¿no?, respaldar también los objetivos comerciales y retener a los mejores talentos, ¿no? Muy bien, vamos a visualizar un video más. Mi nombre es María Eugenia Gajardo y estoy a cargo del área de bienestar de ARCOR. ARCOR, en Chile, estamos en esta planta, que es una de las más grandes, tenemos la planta, otra planta industrial que está en Cerrillo y también tenemos las oficinas corporativas. Además, sumando que tenemos gente también en regiones. Entonces, nosotros acá como Recurso Humano, yo como encargada de bienestar, vemos todo lo que es Chile. Bueno, mi nombre es Javier López, yo trabajo hace algún tiempo acá en ARCOR y me desempeño como jefe del Departamento de Prevención de Riesgos. La verdad es que en el tema de la Semana de la Salud, nosotros abordamos todo lo que tenía que ver con unos parámetros más bien físicos del trabajador. y el tema del psicosocial o cómo íbamos a abordar esta problemática vinculada desde lo emocionado del clima laboral vino a ser un cumplimiento con este tema de la Semana de la Salud. Hay una encuesta que nace en la OIT, que es el ISTAS 21. Copenhague tiene por ahí el tema como hito mayor. Y esta es una encuesta de clima que se llama ISTAS 21 y en esa hay cinco dimensiones en las cuales uno empieza a pasársela a los trabajadores, la va respondiendo y va creando una percepción de cada una de estas dimensiones y donde uno podría hacer alguna intervención. A raíz de estas mediciones yo puedo incidir en la calidad de vida de las personas ejerciendo algunas acciones. Por ejemplo, sacarlos del sedentarismo, con actividades físicas, ver el tema de cómo hago con una alimentación más saludable. Hay que pensar en que en algún momento ese trabajador va a dejar de trabajar. Se va a jubilar, se va a pensionar y la idea es llegar bien con un estilo de salud o de calidad de vida que tengo que empezar a preocuparme ojalá lo antes posible. Y nuestra experiencia con, como te decía, era un programa bastante ambicioso que nosotros teníamos todas las ganas de hacerlo, pero nos faltaban como nuestros partners y que de ahí les fue justamente esa otra parte que nosotros necesitábamos porque ellos nos acompañaron desde el principio de la propuesta hasta el día de hoy en las diferentes actividades que hemos ido realizando o dándonos ideas de tips como para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Nos habilitaron el sitio, que ese sitio también es súper bueno y es súper importante mencionar, porque como te decía en un principio, pensábamos que la gente no se iba a meter a internet, pero nos dimos cuenta, como por las respuestas que nos van dejando, lo que nos van comentando, que la gente sí se mete al sitio, sí va revisando lo que va subiendo la empresa de LNL y después nos llega acá como la retroalimentación de eso. Entonces, igual, feliz de haber trabajado con una empresa que en el fondo nuestros sueños los llevó a realidad. El programa de calidad de vida hoy día se viene trabajando de una u otra forma en las empresas. Yo sé que no hay una sola forma de hacerlo, pero por ahí el elemento diferenciador con DL es que sí nos aporta y nos entrega el porfolio completo de tanto las actividades duras que hay que hacer como complementarias. Y van saliendo ideas que uno puede ir desarrollando en la medida que la empresa así lo determine. Pero de todas maneras, es un tema que hoy día hay que hacer. Yo menciono esto, que el grupo o recurso humano es bastante chico. Entonces, tú te conoces con mucha gente en distintas empresas y obviamente te vas traspasando información. Dentro de eso es lo que yo siempre recomiendo, porque digo, oye, de verdad, este curso, tengo la solución para ustedes porque te va a abarcar todo súper fácil. Es un curso que está a la medida y que lo puedes ir adaptando. Y más importante aún, porque tú sabes que vas a contar con el apoyo durante todo el desarrollo de las etapas que van desde el principio hasta el final. Entonces, de repente los cursos se te quedan como en el principio y uno tiene que empezar a echar a andar allá. Pero este curso te sirve como para acompañarte en todo el desarrollo, como te decía, de las distintas fases que tengan en temas de psicosocial, en clima, porque al final el clima está todo enfocado en el tema de riesgos psicosociales. Este curso nos permite a nosotros abordar todos estos temas y poder recomendarlo. Y si tú me preguntáis, oye, ¿recomendáis este curso? O sea, obviamente que sí, y es lo que estamos haciendo. Y que más que allá que lo recomiende, yo lo está recomendando la misma gente que hizo un curso, porque se lo está traspasando a la familia, la señora se lo está llevando a su trabajo, el señor se lo está llevando a su trabajo. Y eso es lo que a nosotros nos da como un plus de decir, el curso rompió todas nuestras barretas. Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Vamos entendiendo la información. A ver, ¿tienen dudas? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Ok, ahí están los deditos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, mira, ya hemos llegado casi al final, pero vamos a hablar un poquito sobre acciones, ¿no? Acciones para ayudar a recursos humanos a promover la calidad de vida en el trabajo, ¿no? Primera, la primera acción podría ser, pues, explicarles, ¿no? Los conceptos y beneficios de calidad de vida en el trabajo, ¿no? O sea, ¿no? Los beneficios para la empresa que adopten, pues, el concepto, así como una cultura de calidad de vida, ¿no? En el trabajo son intocables, ¿no? O sea, tanto la productividad como la atención y la motivación aumentan en el ambiente laboral, ¿no? Mejoran, ¿no? Hay una disminución, ¿no? Relacionada, pues, en los tratamientos de salud y de las tasas de ausentismo, ¿no? Entonces, la atracción y retención del talento también aumenta gracias a estas acciones. Entonces, los profesionales también tienen muchos beneficios, ¿no? Reconocimiento por su trabajo, mejoría en su salud y un entorno laboral, pues, que sea más inspirador, ¿no? Tiempo libre, de calidad, dieta balanceada, un mayor enfoque en la actividad física, ¿no? Un mayor creatividad, acceso a beneficios que mejoran también el bienestar, ¿verdad? Bueno, entre otros, ¿no? Entonces, el proceso puede empezar, pues, con el mayor número posible de profesionales que se animen a cambiar pequeñas cosas, como tomar, pues, las escaleras en lugar de ascensor o ir en bicicleta en lugar de desplazarse en coche, ¿no? Beber más agua y comer más saludable, ¿no? Otra cosa que es muy adecuada es, pues, adoptar horas flexibles, ¿no? O sea, implementar horas de trabajo flexibles que permiten, más que nada, a los trabajadores siempre que sean, pues, posibles, ¿no? Huyan, pues, del tráfico, que no estén preocupados por sus problemas personales y laboral, que recojan a sus hijos del colegio, ¿no? Es decir, que trabajen cuando son más productivos y eficientes, ¿no? O sea, la flexibilidad también promueve un aumento de compromiso y responsabilidad, ¿no? Además, reduce, pues, el ausentismo y la cantidad de horas extras, ya que el tiempo es gestionado de una mejor forma, ¿no? Entonces, trabajar desde casa es otra opción, ¿no? Muy buena también. O sea, diversas compañías dejan que sus trabajadores trabajen desde casa u otro lugar, ¿no? Una o dos veces por semana, ¿no? Entonces, esto permite que el profesional trabaje de manera más centrada, sin interrupciones de compañeros. Y sin el ruido de la oficina, ¿no? Desde su ambiente, ¿no? Entonces, menos tiempo de viajes diarios significa más tiempo con una familia, más tiempo para ejercitarse, o para hacer algún hobby, más momentos con los amigos, más horas de sueño, por ahí cocinarse algo con tiempo, ¿no? Entonces, estas son cosas que hacen a un trabajador más feliz también, ¿no? Otro punto es invertir en programas de bienestar, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? El video del ejemplo. Entonces, la empresa puede ofrecer a los trabajadores asociados, o, claro, a los trabajadores, ¿no? Con incrementar estos beneficios, ¿no? Que sean capacitados, ofrecer servicio en la oficina como, está un poco complicado, pero hay empresas, ¿no? Que así lo hacen, como masajes, clases de relajación, yoga, ejercicios ergonómicos y acceso a gimnasios, ¿no? Entonces, también es común formar grupos corporativos para salir a caminar, correr o hacer paseos en bicicleta, ¿no? Por ahí. Entonces, es interesante promover campañas informativas sobre alimentación saludable, control del tabaco, cáncer, estilos de vida sedentarios y estrés, ¿no? Entre otros. Por ahí también el cuidado con pantallas, ¿no? Como ya muchas personas que están en oficina están con sus computadoras, ¿no? Entonces, por ahí también unas charlas sobre eso. Entonces, no existe solamente un modelo para un programa de bienestar que encaje con todas las empresas, ¿no? El programa tiene que encajar con los perfiles de los empleados, la cultura de la empresa y el entorno, ¿no? O sea, las acciones incluidas en el programa pueden variar en cada organización, ¿no? Lo importante es, pues, estimular a las personas, adoptar hábitos saludables que van a mejorar su calidad de vida, ¿no? Otro punto también es que hay que ofrecer, pues, beneficios completos, ¿no? Hoy en día, además de asociaciones con gimnasios o clínicas, es posible ofrecer beneficios más inclusivos, ¿no? Que satisfacen, pues, las necesidades de los trabajadores que trabajan, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de acceder al gimnasio en diversos países, por ejemplo, ¿no? O que quieran ejercitarse cerca de casa y también del trabajo, ¿no? Además, no está disponible solamente los entrenamientos con pisas, ¿no? Muchos gimnasios ofrecen diversas actividades, pues, deportivas, ¿no? Que permiten, pues, a los trabajadores que escojan lo que quieran y cómo, cuándo lo prefieren, ¿no? Entonces, los resultados demuestran que empresas que ofrecen beneficios logran reducir las tasas, ¿no? De inactividad física, riesgo cardiovascular, enfermedades y obesidad, ¿no? Lo que, consecuentemente, pues, disminuye los gastos en la empresa relacionados con seguros de salud y ausentismo, ¿no? También hay que reconocer a los empleados, ¿no? Los trabajadores, o sea, invertir en cursos, capacitaciones, refleja este compromiso de la empresa con el desarrollo de sus trabajadores. Entonces, cuando ellos tienen más conocimientos, acaban por cumplir, ¿no? Las tareas de manera, pues, más eficiente, ¿no? Premios y bonos, también excelentes formas de reconocer los esfuerzos de los trabajadores, ¿no? Entonces, cuando los trabajadores están más preparados, logran mejores resultados, ¿no? Además, pues, un aumento de motivación y satisfacción. Se ve reflejado también, pues, en mayor satisfacción con los clientes, ¿no? Entonces, invertir en el crecimiento profesional y personal de los trabajadores dará frutos, ¿no? En los índices de ausentismo, rotación y atracción y retención también, ¿no? De nuevos colaboradores. Entonces, aumenta, ¿no? La percepción positiva respecto a la empresa y añade también este valor, ¿no? A los beneficios ofrecidos por esta, ¿no? Y hay que realizar acciones estratégicas, ¿no? Entonces, antes de implementar acciones de calidad de vida, hay que desarrollar un plan que muestre que recursos humanos, no es solo un área, pues, de soporte, sino que un actor estratégico para el negocio, ¿no? Entonces, demuestra que este proyecto está alineado con los objetivos de la compañía y contribuye al logro, pues, de los resultados positivos, ¿no? Muy bien. A ver. El INTA de la Universidad de Chile desarrolla un programa dirigido a los trabajadores y comunidades de empresas con el objetivo de mejorar su salud y calidad de vida mediante la actividad física y la alimentación. Nuestro programa de salud y calidad de vida laboral se caracteriza por la flexibilidad de sus actividades según las necesidades de los trabajadores, llevando un seguimiento de su condición de salud a través de tres etapas. Diagnóstico, intervención y evaluación. El diagnóstico nos entrega una visión de la cultura alimentaria de cada empresa o comunidad. La intervención se basa en los resultados del diagnóstico para diseñar acciones que generen mayor impacto en los trabajadores. Realizamos evaluaciones nutricionales, talleres grupales, diseñamos una campaña comunicacional que va desde la creación de un nombre y logo de campaña hasta mensajes en señaléticas, afiches, infografías vía mailing, videos, entre otras. Una vez concluido la intervención, nuestro programa contempla la evaluación de las actividades para medir el cumplimiento de los objetivos y el impacto de la organización. Desde una mejora en la salud y calidad de vida de sus trabajadores, una mejora en el clima laboral que favorece la comunicación interna, además de aumentar la seguridad y sentido autocuidado, lo que se traduce en un impacto positivo en la productividad. Te invitamos a trabajar juntos por la salud y calidad de vida de tus colaboradores. Con las andaderas Fisher-Price, tu bebé podrá lograr sus primeros pasos. Se adaptarán a medir. Muy bien, entonces, ¿qué les ha parecido? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? De este último módulo que estamos viendo sobre calidad de vida. Todo está quedando claro. A ver, pueden escribir también por el chat que desean consultar. ¿Alguna empresa en Perú similar? A ver, ¿alguna empresa en Perú similar? La campaña, bueno, Saga, Saga Falabella, ¿no? Y siempre Saga. Sí, sí cuida mucho al trabajador. Mucho, ¿no? Bueno, Falabella en sí, ¿no? Falabella cuida mucho, mucho a sus trabajadores. Les da una excelente pues calidad de vida. Respetan sus tiempos. Y hay un buen balance, ¿no? Entre vida laboral, ¿no? Y vida personal también. es una de las que bueno les podría comentar bien alguna otra duda alguna otra pregunta aunque muchas gracias por tu pregunta también siempre es muy importante eso bueno entonces si no hay más dudas y bueno había dejado este tiempito extra para resolver pues cualquier duda que tengan pero si no hay más solo me queda ya agradecerles por su presencia por haber estado aquí constantes en la clase verdad haber estado constante los que han estado de inicio desde el módulo 1 hasta este módulo que entiendo que bueno les ha ido interesando que quieren aprender más también y espero eso que se lleven pues muchos conocimientos técnicas y cosas no para que puedan implementarlo en sus empresas no en lugar que trabajan o porque no proponerlo también ok entonces espero que hayan aprendido mucho conmigo ha sido hasta aquí ha sido un gusto acompañarlos en todos estos módulos y que aprendamos juntos muchas gracias paulo paula muchas gracias entonces muchas gracias por su atención espero igual que tengan una feliz noche y que les vaya bien pues en sus exámenes creo que reciban a tener su evaluación espero que tengan mucho éxito muy bien muchas gracias a todos los que están comentando un saludo y y y y y y